Antonio Aguilar, nace el 17 de mayo de 1919 en Ciudad de México, fue un cantante y actor mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería, a nivel nacional e internacional, y es por esto que lo conocen con el apodo de El Charro de México. Hasta la fecha, Antonio Aguilar ha sido el único hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York en seis noches consecutivas. Cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más precisamente en el número 7060 de Hollywood Boulevard.